Nosotros empezamos con el TASI hace aproximadamente un año. Hemos estado trabajando día a día con el sistema. Nos ha venido a revolucionar la forma en la cual hemos estado haciendo las prescripciones y las indicaciones médicas. La alimentación de las bases de datos en cuanto a la farmacopea, en cuanto a los perfiles de laboratorio, los perfiles de imagen. La manera que ahora tenemos para hacer esto, mejorando la seguridad de forma muy importante. Evita que se dupliquen medicamentos. Evita que hagamos duplicidad en toma de estudios de laboratorio. Podemos estar monitorizando en tiempo real. De igual forma, estamos checando cuáles han sido las acciones de enfermería puntualmente. Y para la toma de decisiones, como tenemos la facilidad de estar viendo toda la evolución en pantallas, de cómo va nuestro paciente y aparte lo tenemos relacionado con bases de datos de información médica, podemos estar interactuando dentro del expediente clínico para tener una mejor orientación y una mejor visión clínica. Como está interrelacionado, lo tenemos asociado con bases de datos muy fuertes de información médica, tanto médicos como enfermeras podrán consultar las mejores publicaciones o las mejores referencias que hay en base al diagnóstico y al tratamiento de cada enfermo.